Iconicos, feroces, artistas imparables coexistiendo al mismo tiempo, tratando de estar un paso adelante del otro, cambiando el curso de la historia de la música. Acompáñenme, seamos testigos del encuentro más épico en la historia del pop. Prince, Michael Jackson, una historia de rivalidad. Capítulo 1 Contexto Hagamos un repaso, un poco de su vida y los paralelismos que hay entre estos dos grandes músicos. Prince Rogers Nelson Nacido el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Hijo de padres músicos, su padre, John L. Nelson, formaba parte de un grupo de jazz. Sería en la escena del jazz en donde John conocería a la cantante, Matthew Shaw, la futura madre de Prince. El origen del curioso nombre Prince proviene del mismo grupo de jazz del cual su padre formaba parte. Prince Rogers Trio. Sería en este contexto musical en el que el pequeño Prince expresaría un profundo amor hacia la música, haciendo sus primeras composiciones con tan solo 7 años. Y sería justamente a la edad de 7 años cuando sus padres se divorciarían, un suceso que dejaría profundamente marcado a Prince y que quedaría plasmado en sus futuros éxitos. Su padre al irse de la casa dejaría un piano, algo que Prince aprovecharía al 100%. Al tener un oído absoluto, aprendería de forma totalmente autodidacta sus canciones favoritas y como ya dijimos sus primeras composiciones. Una de las primeras canciones que sacaría a oído sería el tema principal de la serie Batman. Curiosamente años después a Prince le pediría que compusiera el soundtrack para la película de Tim Burton Batman de 1989. A los 13 años se le daría su primera guitarra, la cual con una relativa facilidad aprendería a tocar él solo. Desde aquí ya podemos irnos dando cuenta que el pequeño Prince sería un gran multi-instrumentista. Años después con tan solo 17 años, Prince tendría su primer encuentro con la producción musical de manera ya más profesional, junto con Pepe Willy, quien acobijaría a Prince en su estudio de grabación como guitarrista y músico de acompañamiento para la banda de Pepe llamada 94 East. Sería en esta época en la que Prince aprendería todos los trucos de la producción musical que le servirían más adelante. Después junto con el productor Chris Moon, quien era propietario de un estudio de grabación en Minneapolis, Prince se convertiría en su pupilo. En ese estudio sería donde Prince grabaría sus primeras maquetas y demás trabajos. Moon, impresionado por el talento de Prince, comenzaría a mover los hilos para lanzar al estrellato al joven talento. Claro que al principio no tendrían mucho éxito. Hasta que contactan con Owen Hosni, un promotor musical, a quien se le da a escuchar una de las grabaciones de Prince, a lo que Hosni respondería, mmm, es una banda muy buena. Chris Moon enseguida le explicaría que todos los instrumentos, voces, sintetizadores y demás arreglos están interpretados por una sola persona, el joven Prince de 17 años. Hosni, anonadado, haría todo lo posible para que este chico siguiera grabando más demos y para hacerlos llegar a diferentes productoras discográficas e ingenieros de sonido con grandes influencias. Hasta que Prince llegaría a la discográfica de Warnet Bros, donde le darían total control creativo y libertad sobre sus creaciones. Con una gran imaginación musical, sus nuevos conocimientos sobre la producción y un gran presupuesto, en 1978 graba su primer álbum, For You. Un álbum en donde Prince insistiría en producir, arreglar, componer y realizar él mismo todo el álbum. Todo esto pasaría unos pocos meses antes de que Prince cumpliera 20 años. For You sentaría las bases de lo que sería el estilo de Prince. Sería este álbum uno de los tantos que iría posicionando a Prince bajo el reflector. Lo demás es historia que ya veremos más adelante. Michael Joseph Jackson Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, EEUU. Proveniente de una familia de clase trabajadora, Michael era el séptimo hijo del matrimonio entre Katherine Esther Scrooge, una devota testiga de Jehová quien tocaba el clarinete y el piano. Y de Joseph Joe Jackson, un trabajador del acero y guitarrista de medio tiempo en un grupo local de Rhythm and Blues. Siendo Joseph un personaje importantísimo en los primeros años de formación del pequeño Michael. Michael demostraría a temprana edad, o sea, a los cuatro años, un gran amor por la música y aptitudes para el canto, sumando a esto una gran energía para bailar. Fue gracias a esto que Michael, ya con siete años de edad, fue integrado a The Jackson Brothers, una banda a la cual había creado su padre Joe Jackson integrando a sus propios hijos y usando métodos de disciplina bastante duros. Michael años después revelaría que cuando sus hermanos y él ensayaban, su padre se sentaba frente a ellos con un cinturón en mano y que si se equivocaban o no hacían las cosas como él quería, les tocaba una verdadera azotada. A esto agregado que su padre usaba abusos verbales. La banda cambiaría su nombre a The Jackson Five y tendrían numerosas presentaciones locales, incluso teniendo pequeñas giras y ganando importantes shows de talento a lo largo de todo el estado de Indiana, empezando a forjar una gran popularidad. Sería hasta 1969 que firmarían con Motown Records, esto para grabar sus primeros éxitos. Once again, ladies and gentlemen, the world's most fabulous group, The Jackson Five. Temas como I Want You Back, ABC, I'll Be There y muchos más. Michael iría ganando protagonismo en la banda. La revista Dwelling Stone, una vez lo describiría como un prodigio. Los Jackson se posicionarían en el número uno de los Billboard Hot 100. Por fin la banda y la familia Jackson gozarían de un gran éxito. Claro, hasta el inminente declive de la banda a principios de los 80, debido a diversos problemas con su disquera y problemas entre la alineación del grupo. Listen up, I'd like to say, this is our last and final tour. The Jackson Five, ahora simplemente llamada The Jacksons, nunca se desintegrarían como tal, pero ese es otro tema. Michael, siendo el miembro más popular del grupo, ya habría sacado discos como solista, incluso antes del declive de la banda. Pero sería su quinto álbum, Off the Wall, con el que Michael alcanzaría su madurez comercial y artística. La revista Rolling Stone posicionaría al álbum como uno de los 100 álbumes más vendidos de la década de los 70. Todo este éxito daría pie a su sexto álbum, que es sin duda alguna su obra maestra, Thriller. La primera es Michael Jackson. Thriller! Quinty Jones, Michael Jackson. Beat it, Michael Jackson. Michael Jackson, Quinty Jones. Thriller, Michael Jackson. Beat it, Michael Jackson. Thriller, Michael Jackson. Ladies and gentlemen, the one and only... Y así, Michael Jackson se consagraría como el indiscutible rey del pop. Capítulo 2 Rivales Ya que conocemos a cada uno de estos dos grandes, ahora solo nos queda preguntarnos, ¿en qué momento se cruzarían Prince y Michael Jackson para tener esta supuesta rivalidad? En el momento en el que Prince estrenó For You vendiendo más de 150 mil copias, las miradas y oídos caen sobre él. Y por supuesto, las comparaciones con él y Michael Jackson no se harían esperar. Se dice que una de las primeras veces en las que ellos estuvieron juntos sería en el estudio, mientras Jackson grababa Off The Wall. Se cuenta que Michael al escuchar For You quedó totalmente impresionado por Prince. Pero ahora mismo analizaremos un gran momento poco conocido. El primer encuentro grabado entre Prince y Michael Jackson. 20 de agosto de 1983. El padrino del Soul, James Brown, estaba dando un concierto en el Beverly Theatre de Hollywood. Ahora, si algo tenían en común Michael y Prince, es que su ídolo era sin duda James Brown. Y ellos dos se encontraban en la audiencia de ese mismo concierto. Las demás personas del público no tenían ni idea de que estaban en el mismo lugar junto a estos tres genios. De pronto, de manera completamente inesperada para todo el mundo, James Brown presenta e invita a Michael Jackson a subir al escenario en la audiencia. Y que también debería de invitarlo a subir al escenario. Tal vez esto ya es hablar demasiado, pero uno puede pensar que este gesto podría interpretarse como un reto de Michael hacia Prince. Algo así como diciendo veamos si tú puedes hacerlo mejor. ¿Cierto o no? Así fue como Prince se lo tomó. Vemos a Prince siendo transportado en los hombros de un miembro de seguridad. Vemos que lleva puesto unos guantes los cuales se quita y arroja al público. Y no sé si es mi imaginación, pero parece ser que el primer guante que arroja se le es devuelto de manera agresiva por parte de alguien del público. Prince toma prestado una guitarra y uno podría pensar que haría uno de sus mágicos solos. Pero la guitarra empieza a tener fallas. A lo que Prince decide hacer despliegues de su sensualidad bailando un poco y haciendo trucos con el micrófono y el público respondería bastante bien. Parece ser que se le están acabando las ideas. Prince decide tratar de animar e involucrar más al público pero éste no respondería. Prince agradece y decide retirarse. No sin antes dar un involuntario último acto. No se dio cuenta que estas lámparas eran de utilería, a lo que Prince literalmente se vendría abajo. Ay Prince, no fue tu noche. Pero tranquilo, ya vendrán mejores. Aunque desgraciadamente el humor también se vendría abajo esa noche. Más tarde después del show, mientras Prince, ya fuera del teatro, esperaba a la salida de Michael, quien iba acompañado de su hermana, la Toya Jackson. Prince los esperaba dentro de su limusina, con la pura intención de atropellar a Michael. ¡Es verdad! Prince estaba furioso, que obviamente no llegó a hacerlo. Aunque no hay evidencia audiovisual del suceso, tenemos el testimonio de Quincy Jones. ¿Quién es Quincy Jones? Quincy Jones sería el hombre quien junto a Michael producirían el gran álbum Thriller. Veamos que tiene Quincy para contarnos. ¿Se ve el video de James Brown? Él sang, él sang por 15 segundos, y luego se movió en 15 segundos, y luego se movió en 15 segundos, y pegó el tempo. Y él gritó en James Brown's ear, dijo, bring up, bring Prince, come up. Bring something on the back of the bodyguard, took the club, threw him off, threw him back at him, y vino ahí y empezó a challenge, Michael. Eso no es lo que haces con la familia, y se convirtió en la familia, ya sabes, que no se vayan a luchar contra el otro, o competen con el otro. Y se convirtió en algo así. Entonces, él esperaba que el show, y el limousine, trató de entrar a uno de ellos, uno de ellos, con Toya, y Michael. ¡Oh, Dios mío! El drama es un drama mamá. Siempre drama, Michael kept on drama. Ahí está, confirmado por Quincy Jones. Y como podemos escuchar, él tiene una percepción diferente de lo que pasó esa noche. Que en realidad, quien intentó convertir el show en una competencia, fue Prince, y no Michael. Como estas anécdotas, hay varias. Desgraciadamente, no se tienen evidencias audiovisuales de todas. Parece ser que hay una historia en donde Michael y Prince estaban jugando un partido amistoso de ping pong, y terminarían bastante mal o algo así. También hay otra historia que cuenta que en el 2006, Prince invitó a Michael a su casa, y Prince terminaría tocando el bajo, de manera muy agresiva, frente a la cara de Michael Jackson. También se cuenta que a Michael le encantaba ponerles el video de Prince haciendo el ridículo a sus visitas, y reírse a carcajadas. Ahora, vamos a dejar un poco de lado las anécdotas, para así poderles hablar de algo que se me hace sumamente importante contarles. ¿Recuerdan que dijimos que vendrían mejores cosas para Prince? Pues... En 1984, Prince realiza lo que sería sin duda su obra maestra, Purple Brain. No solo sería un álbum, sino también una película. El álbum vendiendo más de 22 millones de copias, y la película recaudando 80 millones de dólares en la taquilla. Le valdría a Prince dos premios Grammy, nominaciones al mejor álbum del año, incluso ganando un premio Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora Original. Un gran trabajo que quedaría inmortalizado en la historia, y que elevaría a Prince a la categoría de los artistas más influyentes que ha habido. En la entrevista que acabamos de ver hace unos momentos, Quincy Jones también contaría una anécdota totalmente curiosa, en la que cuenta que Michael quería que Prince colaborara en el video de Bad. Michael invitó a Prince a su casa en Havenhurst. Prince llegó a la casa de Michael, y llevaba con él una gran caja blanca con la leyenda Camille. Por alguna extraña razón, a Prince le gustaba llamar a Michael... Camille. Quincy Jones nos cuenta... ... Toda una locura. Pero bueno, continuemos con Bad. ¿Ven a este actor de aquí? Es Wesley Snipes. Así es, el mismo Wesley Snipes que veríamos años después interpretando a Blade. Resulta que Michael Jackson quería que Prince interpretara al personaje que terminó interpretando a Wesley Snipes en el video de Bad. Algo que Prince rechazaría. Algo que pudo haber sido la colaboración más épica en la historia del pop. Estamos hablando de un video musical que fue dirigido por Martin Scorsese y que hubiera tenido la colaboración de Prince y Michael Jackson en pantalla. Algo que nunca pasaría. ¿Pero por qué? Bueno, no lo sabríamos hasta 10 años después del lanzamiento de Bad en 1997, año en el que Prince sería entrevistado por el actor Chris Rock, donde contaría el por qué rechazó estar en Bad. ¿Cuál es la historia de que te salga mal? Bueno, sabes, ese personaje de Wesley Snipes, ese sería yo. Para decirlo mejor, la primera linea de esa canción es, tu hermano es mío. Ahora dije, ¿Quién va a cantar eso a quién? Porque tú seguro no te cantar eso a mí. Y yo seguro no te cantar eso a ti. Así que ahí tenemos un problema. Curiosamente, en esta misma entrevista, Prince daría una declaración muy interesante diciendo que entre él y Michael Jackson no había ninguna rivalidad. The Beatles had the Rolling Stones. Elvis had Jerry Lee Lewis. Early on in your career, who was the guy that you looked at and said, Oh, I gotta get back in the studio. Did you hear so-and-so? Let's get in the studio right now. Who did that for you? Contrary to what a lot of people might believe, it was never somebody who was my contemporary. It was always old record. It's gotta be contemporary. There was never, like, any rivalry between you and Mr. Jackson. Oh, not to me, no. Oh, Spain, Spain, Spain. Déjenme contarles dos últimas anécdotas que son de lo más cómicas. El 30 de enero de 1995, en los American Music Awards, los nominados subirían al escenario a cantar We Are The World, canción que fue escrita por Lionel Richie y, por supuesto, Michael Jackson. Y bueno, Prince odiaba esta canción. Prince odiaba esta canción. Prince odiaba esta canción. Y, por supuesto, la historia en la que una vez el señor Jackson visitaría un Walmart. Obviamente, y como siempre, él iba disfrazado para no llamar la atención, pero no fue así. Y un policía del lugar habría pensado que se trataba de un robo. El hombre, desconcertado por la apariencia del señor Jackson, se aproximaría hacia los guardaespaldas de Mike y les preguntaría sobre la identidad de la persona a la cual estaban protegiendo. Y la gente empezó a acercarse. Algunos ya empezaban a sospechar que podrían tratarse de Michael Jackson. Los guardaespaldas, ya muy nerviosos, tomaron una decisión rápida. Michael a lo lejos solo observaba de lo más tranquilo y notó que el policía y la gente se empezaron a ir. Una vez ya fuera del Walmart, Michael les preguntaría a sus hombres que qué había ocurrido al final. Y ellos respondieron, les dijimos que eras Prince. Michael se reiría y les contestaría, ahora entiendo por qué se fue la gente. Capítulo final. El Rey y el Príncipe. En la primera década de los 2000, Michael, ahora ya siendo padre, se habría retirado de manera no oficial de los escenarios. Siendo sus últimas presentaciones en vivo en el año 2001, en honor a sus 30 años de carrera como solista. Pasaría un largo tiempo en el que no se sabría si volveríamos a ver al rey del pop deslizarse sobre el escenario. Hasta que en 2009, el rey había regresado. Una gira de 50 conciertos en Londres en la arena O2, en donde Michael y su gran equipo empujarían los límites y cambiarían el concepto de espectáculo tal y como lo conocemos. Con bailarines y bailarinas de todo el mundo, músicos de máximo nivel, espectáculos en tercera dimensión, vestuarios nunca antes vistos. Incluso hasta una posible participación sorpresa de nada más y nada menos que de Lady Gaga. Todo esto y por supuesto los grandes clásicos de Michael Jackson y sus icónicos movimientos. La gira daría comienzo el 13 de julio de 2009 y así Michael Jackson se preparaba para cambiar el mundo. Esto es todo y nos vemos en julio. ¡1, 2, 3! 25 de junio de 2009. El misterio en muchos rumores en torno a la muerte de Michael Jackson. El invencible rey del pop se despedía de todos nosotros. ¿A todo esto cómo reaccionó Prince? Michael, su rival de toda la vida, se había ido. ¿Cuál fue su reacción? No se tiene ninguna prueba fehaciente de lo que hizo Prince al enterarse de la muerte de Michael Jackson. Pero se dice que Prince estaba en ensayos ese día y que al saber la noticia canceló el ensayo, mandó a sus músicos a casa y se encerró en su habitación. Parece ser que realmente le afectó. Eso me hace pensar. ¿Y si tanto Prince como Michael sentían una gran admiración uno del otro? Esto lo digo ya que una vez a Prince se le preguntó cómo describiría a Michael Jackson. Y él simplemente dijo, genio. Y tanto Michael Jackson como ya dijimos, la primera vez que escuchó a Prince quedó completamente impresionado por su talento. Tal vez bajo esa fachada de rivalidad solo había admiración y tomaban inspiración uno del otro. Música Hay muchos videos en internet donde dicen que Prince y Michael Jackson se odiaban. Yo me atrevería a decir que puede ser todo lo contrario. Ya que ellos, al ser blancos fáciles de la polémica, le era sencillo a la prensa alimentar esas historias amarillistas. Eso sí, tal vez no eran los mejores amigos. Pero estoy seguro que eran conscientes del gran talento y la magnitud que tenía el otro. Siete años después de que Michael se fuera, el 21 de abril de 2016, Prince fallece a causa de una sobredosis de fármacos. Los dos grandes de la música ya no estaban. Ambos nacidos en 1958. Ambos afroamericanos. Ambos con una exótica apariencia andrógina. Ambos fallecidos por causas curiosamente similares. Ambos creadores de grandes éxitos. Clásicos que se quedarían en el inconsciente colectivo. No cabe duda que dejarían una gran marca en el mundo. Es curioso, ¿no lo creen? ¿Cómo es posible que personas así puedan existir en la misma época? En el mismo espacio, al mismo tiempo. Grandes artistas de todo tipo. Que ahora muchos, ya no están. Pero que nosotros hemos tenido la fortuna de coexistir con ellos. De ser testigos del gran talento que poseían, viéndolos, escuchándolos, sintiéndolos. No importa cuánto tiempo pase. Su energía siempre estará presente para aquellas y aquellos que busquen algo de inspiración. Los espectadores y púlpientos tardes a la hora de haberlo escrito para que puedan existir. Claro que ustedes es. Todos los espectadores de cada uno de los espectadores estén. ¡Gracias en el botón que nos marquee! ¡Gracias en el botón que te ha dado el bus! Por lo menos, no te ha dado la forma que Dios te ha dado la bola de la vie! ¡Gracias en el botón que te ha dado la misma manera! ¡Gracias en el botón que te hace la forma! ¡Suscríbete al botón que te hace la semana! ¡Gracias en el botón que te hace la semana! ¡Gracias en el botón que te hace la misma! ¡Ten! ¡Nos resemos! Gracias por ver el video.